Cariño, con el veneno de tu amor Cariño, si sabes que mi amor, y mi lo que pasea Te estás matando cariño, con el veneno de tu amor Cariño, si sabes que mi amor, y mi lo que pasea Te estás matando cariño, con el veneno de tu amor Cariño, si sabes que mi amor, y mi lo que pasea Te estás matando cariño, con el veneno de tu amor Cariño, si no me quieres traer la luz de tu mirar Si tu amor es tu amor ajeno, cariño Quieres te volcatar con un puto virilano, con una copita de veneno Con una copita de veneno, con una copita de veneno No te ven en el brazo de tu dueño Con una copita de veneno No te ven en el brazo de tu dueño Con una copita de veneno No te ven en el brazo de tu dueño Cariño, si sabes que mi amor, y mi lo que pasea Corre y tú sabes que mi amor, y mi lo que pasea Cariño, si sabes que mi amor, y mi lo que pasea No te ven en el brazo de tu dueño Cariño, si sabes que mi amor, y mi lo que pasea No te ven en el brazo de tu dueño Cariño, si eres amor fatal No te ven en el brazo de tu dueño Con una copita de veneno Con una copita de veneno No te ven en el brazo de tu dueño